Amigos de frente, amigos de espalda, amigos en baja, amigos en alta, amigos con todo, amigos sin nada, amigos en buena, amigos en mala, amigos en tierra, amigos con ala, amigos con corta, amigos sin bala, amigo a donde fue tu promesa que me jurabas, amigos en las buenas, amigos en las malas. De regreso a los problemas, Iriana hablándome en la mente, Fernando no te sientas solo, yo estaré pendiente, levanta la frente y que sea otro el que llore, desde mi partida tú has salido de cosas peores, te acuerdas cuando te desplomaste encima en la caja, cuando te tiraste gritando en el mueble de la sala, mami yo sin ti y mi alma está vacío, un niño solo tiene todas las razones de crecerle en rebaldía. Decisión errónea y eso fue todo el detalle, decidí buscarle una familia, adentro de la calle ignorante, yo siguiendo estando solo como el eco y el repique, al final no son familia y no tienen que aguantar un error que los perjudique, hermanos como que, como una selva que inyecta terror y en sobrevivencia se unen todas las reces, el debe y sacrifica perdiendo los intereses y el fuerte más de lo mismo, dice solo lo que le interese. Dios siempre espera que el destino abostece y una llamada dice, que no te quedaste solo, tú quieres que te diga algo y me confiese, me dejaron solo normal, ya yo me he quedado solo otras veces y esto a ser igual. Amigos de frente, amigos de espalda, amigos en baja, amigos en alta, amigos con todo, amigos sin nada, amigos en buena, amigos en mala, amigos en tierra, amigos con ala, amigos con corta, amigos sin bala, amigo a donde fue tu promesa que me jurabas, amigos en la buena, amigos en la mala. La suerte es un misterio y la muerte un tema serio, bajando del estudio me maro en el cementerio, las patillas en la grama y la botella derramada en tu nueva cama, y sigo contigo amigos en buena y mala. Me dabas la mano pendiente en mi bolsillo, así juntos crecimos, así se levantaron miles de enemigos y enemigos, que va a verme débil rompieron contigo, pero la historia no acaba así, ahora les digo, ellos lo hicieron sin hablar, luego quisieron llamar, pero Danny era un hermano y Tony nunca iba a arreglar, el odio a boteza y en medio de una guerra, los recuerdos de amigos que caen son lo más que pesan, el problema empieza y el más duro de ellos se guayó su cazador, terminó siendo una presa, se unieron combo corta, flacas amarillas con Aguadasani, y Tony solito en memoria del difunto Danny, que Dios me lo tenga y en la gloria, que aquí en la tierra muchos lo llevamos en la memoria, muchos que ganamos la victoria, y Tony me llamó pa' que escribiera, esta fue su historia, se cayeron 2 y 3, 5 y 10, guardaron a Tony en el freezer, pero afuera no hay uno de pie, me dijo nada de esto que endometrajo a mi amigo, pero nadie va a reírse, tú entiendes lo que digo, amigos de frente, amigos de espalda, amigos en baja, amigos en alta, amigos con todo, amigos sin nada, amigos en buena, amigos en mala, amigos en tierra, amigos con ala, amigos con corta, amigos sin bala, amigo a donde fue tu promesa que me jurabas, amigos en las buenas, amigos en las malas. Y como un día dije, con el pasar del tiempo he aprendido, que a través de promesas nacen los amigos, amigos que solamente podrán conservar, según la firmeza de tus cumplidos, porque el problema no es morir y quedarse bultado, yo no le tengo miedo a morir, yo le tengo miedo a ser olvidado, M Music, concierto vacío como en Zoom, Aneudi Santana, los mejores del mundo, pronto.